It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a Monster Man. Welcome to another game of Wifi and Pokemon X and Y, this game is against Zoe, and in fact, this is a normal game, there will not be battle spot, at least 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 at least. Pero bueno, esta pelea es contra Zoe y podemos ver que su equipo tiene a Tyrantrum, Eevee, 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 bueno, si ella quiere traer un Eevee, pues muy ella, también tiene a Blastoise, Delphox, Lucario e Eveltal, entonces, probablemente, digo, esta es una pelea de Passerby, si yo reteé a la persona, decía que quería pelear, Y yo la reteé y siempre sí quiso pelear, pero al parecer olvidó agitar su Eevee de... De su... Ah, ¿cómo se llama? De su equipo, pero bueno. Empezamos... Delphox contra Charizard. Como Delphox es mitad psíquico, supuse que iba a querer utilizar un Psychic porque con el... Con el ataque a fuego no me iba a poder derrotar, y de hecho si utilizo Psychic, yo aproveché ese turno, y digo, predije eso para me dar a Microdons, y para que pudiera entrar al campo sin ninguna... Ah... Sin recibir ningún tipo de daño. Ahora... Y... En su cambio utilicé Dragon Dance porque también predije un cambio. Y... Ella manda a Lucario... En el turno en que los dos atacamos, ella utiliza Extreme Speed, que me hace demasiado daño, casi 50%, pero... Bueno, ya me calmé un poco porque vi que fue Critical Hit. Digo, pues... Muchas gracias por el Critical Hit, ¿verdad? Pero de todos modos... Um... Pues me hizo menos de la mitad. Ahora, decidí quedarme esperando poder resistir el Phantom Force, porque es daño resistido. Así que... Sí, decidí quedarme a utilizar Dragon Dance otra vez, porque si resisto, este Crudon va a ser muy difícil de... De parar. Y de hecho si resisto, entonces al turno siguiente sé que voy a ser más rápido que él. Bueno, que iba el tal, pero de todos modos utilicé Aquajet. Pues... Ya saben, nada más por... Por si acaso, ¿verdad? Ahora entra Tyrantrum. Y... Decidí utilizar Waterfall. No recuerdo bien, pero creo que esta persona no tenía ningún tipo de ítem en sus... En sus Pokémon, y por eso no utilicé Knock Off. Pero bueno, eh... Ese Waterfall fue daño resistido. Digo, perdón, fue daño neutral. Y Tyrantrum tiene un HP y una defensa bastante altos. Digo, aunque no tenga ningún Eevee. 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 ¿Entienden? Eevee. Aunque no tenga ningún Eevee en... En HP o en defensa. Tiene unas... Pues HP y defensa naturalmente altos. Entonces, ahora Mega Evoluciona. Este Blastoise... No sé por qué no lo sacó antes. Digo, pues es un... Es un counter perfecto. Porque, pues no puedo quitarle ningún ítem con el Knock Off. Porque las Mega Piedras no... No se quitan. Y el Waterfall lo resiste. Entonces, bueno, utilice Knock Off. Es adaptability. Ya tengo más dos en ataque. Y aparte... No sé si cuando atacas a un Mega Pokémon con su Mega Piedra. Eh... El Knock Off reciba el boost. Digo... Aunque no le tire el ítem. Sigue teniendo un ítem. Entonces, no estoy seguro. Si... Sigue haciendo más daño por el hecho de tener ítem. Pero bueno, de todas maneras. Esto fue prácticamente un... Un Crowdon Sweep. Si, no utilice a ninguna otra de mis Pokémon y Crowdon. Eh... Solo derrotó a todo el resto del equipo. Eh... Al contrario, entonces... Si, algo rápida. Pero me encanta Crowdon. Y ahora ya saben por qué. Pero bueno, yo soy Random Mexican Gamer. Eso fue todo por esta pelea. Espero que les haya gustado. Y si es así. Los espero en la próxima. O en las anteriores también. Pueden pasar a verlas. Entonces... Muchas gracias. Y pásale chido gente.